...Pública Argentina. Seguirá, señores. Bueno, vamos a arrancar. Mirá, con un hombre que hizo una... Con dos ídolos hizo algo muy importante. Mirá, ese mural que tengo atrás, mire qué maravilla. Es un mural... Hermoso. ...de En Saavedra. Mirá vos, eh. En Comuna 12, exactamente. En Comuna 12. Roque Pérez y Correa, del gran Carlitos Balá. Mirá vos, hay una persona que está pintando y también la misma persona que hizo este hermoso mural, perfecto con la cara de Carlitos, mire qué belleza. También ploteó el avión de Maradona. Es que va al mundial. Vamos a hablar directamente con él, con Maxi Bañasco, que está en línea en este momento. Hola, Maxi. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Diego? ¿Todo bien? ¿Cómo andan ahí? Muy bien. Yo soy desde acá, desde Italia. Estoy en Pompei, Nápoles. Ajá. Así que... ¡Qué lindo! Bueno, y hoy me enteré muy temprano... Bueno, acá hay cinco horas de diferencia. Sí. Ya es de noche aquí. Y me enteré de esta noticia, que realmente... Nada. Hola, ¿cómo andás? Todos los que vivimos las alegrías que nos dio Carlitos Balá. Nada, hoy lamentamos su partida, ¿no? ¿Sos un argentino que hace tiempo que estás allá en Nápoles, Maxi? No, estoy desde el 13 de septiembre. Ajá. Antes estuve en Rusia. Ah, mirá. Bueno, estoy en una gira pintando murales por algunos países. Qué laburo, che. Yo estoy mirando. Ahí es una perfección lo que hiciste. ¿Cuánto se demora en hacer semejante belleza que hiciste con Carlitos Balá? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo te demandó hacerlo? Mirá, en realidad un trabajo así, un mural como el de Carlitos Balá... Gigante. Lo puede hacer en dos días. ¿Dos días nada más? Por ejemplo, los murales... Sí, 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 sí. La verdad que sí. Según la imagen, según la complejidad que tenga la imagen. Bueno, no es fácil lo que estoy viendo yo. Y decime, ¿solito o con colaboración? No, a ver. Cuando a veces tengo ayudantes, y así se hace más fácil, porque es, ya estoy viejo, ya me quiero retirar. ¿Cómo viejo? ¿Qué me queda a mí, entonces? ¿Cuántos años tenés? 40 años. Claro, ¿no? ¿Qué vas a tener? ¿Qué dices? ¿Qué vas a tener viejo? Y escuchame, ¿cómo empezaste con esto de los murales? Porque es interesante, seguramente pintás, pero digo, ¿cómo llevas del papel a una pared, digamos, no? La técnica debe ser distinta. Mirá, yo dibujo y pinto de toda la vida. Mira, esto de murales, de hecho, soy nuevo, hace seis años lo hago. Mirá. Pero tengo la suerte de que, desde que empecé a hacer murales, en todas partes se fijaron en mi trabajo. Qué barba. Y es así que hoy puedo estar, yo digo, bueno, representando a la Argentina, acá en Nápoles. Ahí sos Gardel. Más que Gardel sos Diego. Y ahora que estás en Nápoles, te contrataron para pintar algo en relación a Maradona, por eso fuiste para ahí. Bueno, les voy a dar la primicia. Vamos. Estoy en un festival que se llama Pompei, y acá hay artistas de todo el mundo, y yo estoy pintando a Diego, y la verdad es un éxito. La gente, por ejemplo, hoy venían a cantar a donde yo estaba pintando, y la gente no para de agradecer. La verdad que, como argentino, venir a pintar a Diego acá, la gente está súper agradecida. Así que esa es la primicia, que van a ver un mural de Diego. Mandanos videos, por favor, Maxi. Por favor, mandanos algún video. ¿En dónde está ubicado? ¿En algún lugar estratégico, digamos, este mural de Diego que se va a ver en Nápoles? En realidad está en Pompei, que es donde se hace el festival. Sí. Que, de hecho, ahora estoy encerrado porque es un festival que incluye recitales y muchos artistas, y afuera está sonando la música. Claro. Pero, bueno, también fui a pintar a las ruinas de Pompei, que es histórico, y es la primera vez que artistas pintan dentro de las ruinas. Qué bien. Y tuve la suerte de ser uno de esos artistas que fueron cuatro artistas, nada más. Ahora, antes de pedirte un mangazo que te voy a pedir ahora, me parece que en cualquier momento tenés que ir a Pichincha, a Rosario, a hacer el del Negro Olmedo, y en cualquier momento el de Lionel, ya que vas a Rosario. Tenés que hacerle los dos. Sí. De hecho, este año estuve en Rosario y pinté un mural de Di María, Maxi Rodríguez y Messi. Así que... ¡Wow! Bien, qué bueno. ¿El mural que está en la AFA lo pintaste vos o nada que ver? ¿El que le hicieron la sorpresa? No, el de la AFA no. De hecho, me enojé. ¿Por qué? Porque yo dije esa idea muchas veces y cuando vi que lo habían hecho, dije, ¡eh, yo les había dicho que lo teníamos que hacer! Claro, claro. Y el de Carritos Balá, ¿te lo propusieron o vos quisiste ir a pintarlo en ese lugar y como una iniciativa propia? No, muchas veces, en ese momento, por ejemplo, tenía más tiempo de pintar, hoy solo por encargos, pero muchas veces me surge una idea y simplemente es buscar una pared. En ese caso, yo le quería hacer un homenaje a Carritos Balá. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, y sé que le llegó y que le estaba muy agradecido y esas son las cosas. Muchas veces me llaman para homenajear a gente y es así que hoy estoy pintando a Diego y me piden en todas partes que pinte a Diego o a Carritos Balá. O también he pintado un túnel en homenaje a Ginsburg que yo también pedí a hacer a Ginsburg. Lo conozco, sí, señor. Sí, el de... ¿Dónde está él? Sí, sí, en Agronomía. No está, en el de eso. Por ahí, claro. Escuchame, pero ¿cómo no lo vas a hacer? Es perfecto. Yo estoy mirando lo de Carritos Balá. Tiene hasta vida. El nivel de detalles. El detalle. Tiene vida ese mural. Y algún fanático. Los ojos de Carritos. Y mirá, Diego, te cuento... Sí, los ojos. Te cuento que una vez ustedes se juntaron en una pizzería y le llevaron un dibujo mío. Claro. Claro, en el imperio, ahí en Chacarita. Claro. Mirá, era tuyo. Era un dibujo mío. Me muero. No sabía que era tuyo. No, no puedo creer cómo cerró el círculo. Mirá vos, qué genial. Mirá, ¿alguna vez algún fanático te pidió que le vayas a hacer un mural así a la casa? Que tuviera una pared importante que lo dibuje su abalá o a Diego o a su ídolo, digamos. Bueno, cuando falleció Diego yo comencé a pintarlo. Yo ese día lo pinté y después no pararon de pedirme que pinta a Diego. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Muchos se volvieron virales y especialmente uno que hice en una casa que hice al lado de una pileta. Ese llegó a todo el mundo y sí, sí, mucha gente después me pedía que pinte a Diego en su casa. Qué fuerte, ¿eh? Bueno, mirá, ya dijiste que hiciste el de Maxi Rodríguez, el de Di María y el de Messi. Tenés que volver a Rosario y te falta ahora al Negro Almedo y al Negro Fontana Rosa. Claro. Tenés que hacer esos dos monstruos también. Sí. Yo voy haciendo, voy homenajeando a todos los argentinos y me gusta esto de que en mi Instagram, aunque yo pinte en diferentes países en el resto del mundo, ven que mi Instagram o mis trabajos son bien argentos. Claro. Entonces, que yo pinto a Maradona, que yo pinto a Carlitos Balagui. Claro. Ya te empiezo a seguir porque ya quiero ver todo lo que hacés. Y yo también quiero ver Ya me empiezo a enfermar con todo lo que has hecho. Y bueno, ¿y cuándo pegás la vuelta para acá? ¿Cuándo termines lo del mural o te quedás unos días más? No, no. Vengo hace rato paseando entre que en Rusia pinté un edificio de 15 pisos de alto y después me vine para acá. Ahí está el dibujo, mirá. Ahí está el dibujo. Está en la foto, mirá. Ahora te la voy a mandar. Voy a conseguir. Exacto. Ahí estamos todos nosotros. Mirá qué justo. Qué bien. Está perfecto. Está Freddy, mirá, Campi. Ahí estoy yo atrás. Asomado atrás de José y al lado de Carlitos. Perdón, voy a hacer una pregunta. Esto se llama hiperrealismo, digo, la técnica con la que trabajás. Claro, ¿cuál es la técnica que es tan perfecto? Sí, es realismo. La verdad que trato de reproducir lo más fielmente posible las fotografías y tanto es así que cuando yo pinté a Diego en los medios de todo el mundo decían que eran los retratos más realistas de Maradona. Pero la verdad que sí. Porque se llama hiperrealismo. Y claro, es muy fuerte, muy fuerte. Maxi, la verdad que un placer, un placer es conversar con vos. Cuando vuelvas para acá, ¿soy de acá, de Buenos Aires o de otra provincia? No, soy de Buenos Aires. Sonaste entonces, te vamos a invitar. Tenés que venir al programa, tenés que pintar algo. De una, de una. Ahí está. Bueno, acá estamos en el abasto, así que murales tenés para entretenerte, pero nosotros queremos el tuyo acá, aunque sea uno chiquitito. ¿Cómo estás volviendo? Claro, ya lo vamos apalabrando. Déjalo que por lo menos se rehabilite un poco. Mirá, ya vuelvo en octubre, de hecho me habían pedido de Rusia que vuelva, pero no, dije que me voy a mi país porque me están pidiendo muchas cosas. Claro. Así que en octubre ya estoy por ahí un tiempito y capaz después sigo viajando. Entonces te pediremos que vengas un día acá con nosotros y nos cuentes la historia, Maxi. La verdad que es una maravilla lo que haces. Te felicito, es un artista que da orgullo que esté triunfando en todas partes del mundo. Fenómeno. Gracias. Y gracias por ahora. Volvé a la joda ahora. Seguí ahí. Claro, en Pompeii, claro que sí. ¿Se puede mostrar por la ventana algo de lo que están haciendo o no? ¿Tenés forma? En realidad me traté de alejar porque como suena la música en todo acá, en el barrio. Está, te hiciste bien. Maxi, te esperamos por acá y que sigan tus éxitos. Te lo merecé, fenómeno. Abrazo enorme. Perfecto. Gracias, un placer enorme. Gracias de corazón. Qué artista, por favor. Bárbara. Qué maravilla lo que ha hecho. Pero aparte tiene vida el mural de Carlito. Miren lo que. Por eso te decía. Miren lo que haces acá, los ojos. Es de hiperrealismo la foto. Qué bárbaro, A la foto, no dice, le da pintura. Le da la pintura. Sí, me parece una foto, de verdad. Así que bueno. Bueno, Mer Cordero, qué maíz tenés. Bueno, bien interesante la charla. Sí, súper, la verdad que sí. Vamos a empezar. Buena idea, Moni.